y esta que me parecía si te fijas, tienen los mismos acíntatas verticales 1 y menos 1, que ni la voy a hacer, voy a empezar, tengo que hacer todos los mismos pero, aquí lo que cambia, 1 por la izquierda 1 por la derecha menos 1 por la izquierda, menos 1 por la derecha y la acíntata horizontal, ¿cuál sería? tendría que dividir, entonces tendría que hacer el límite cuando X tiende a más infinito y a menos infinito, yo sé que me va a dar menos 1 pero tengo que saber si es por arriba o por abajo entonces, 1 por la izquierda 1 por la izquierda es 0,9 esto es positivo, esto es positivo, más infinito 1 por la derecha, 1,01 esto es positivo, esto es negativo, menos infinito menos 1 por la derecha positivo, negativo luego aquí sustituye, pues que a mí no me gusta por Descartes yo prefiero por Can esto no lo puedes hacer, te lo he dicho pues vamos a ver cómo se suma por ahí da positivo y por abajo da negativo cómo se multiplica y cómo se divide multiplicación y división esto da menos 1 por abajo y esto da menos 1 por arriba espérate, espérate, espérate que no, es que da menos 1 por abajo también los dos los dos dan menos 1 por abajo no, puede ser, ve tú cómo no, no vale las cosas de esas que tú haces entonces, tiene asíntota aquí y aquí y por aquí, menos 1 y ahora, 1 por la izquierda más infinito 1 por la derecha menos infinito menos 1 por la izquierda menos infinito menos 1 por la derecha más infinito y menos 1 por abajo por aquí y por aquí entonces tiene que ser una cosa así y aquí donde corta, en el cero tiene que ser una cosa así y ya puedes hacer todas las gráficas que vienen en el libro todas